Alistándonos para una tocarita Con el señor Joaquín Arriola Y su hijo Kim En la batería A ver, avéntate Avéntate un compadre Ahí está Ahí está Este es el mejor arreglo A ver, Barraga Ahí está Barraga, mira, todo color Barrigas Ah, barrigas Cholla Manuel Valdés Anunciando su nueva tocada Con su grupo ¿Cómo se llama el segundo? Claro, es mi segundero Es mi segundero Estaba preparándose pa tocar Luis Manuel Un saludo martelos Y a tu Y a aquel también Jejeje, yo y suya que lo saques. Jejeje, yo y suya que lo saques. Yo no me la respeto. La patatilla también. El bajo está en el bajo. O el bajo si ya está. La segunda tocada. En Ensenada. Dos días sin dormir. Este es el recalentado. Tres días seguidos. Tres días seguidos aquí chambeando con Manuel Valdés. De allá del Valle, Chollero. Estrenando su sonido. Sonido de Manuel. Tocando en Grato Amor. Extraño Amor. Y dime qué pasó. Y dime qué pasó. Se la robó. Y dime qué pasó. Se la robó. Regarde. 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 Gracias.